5077, gallo chujito, recién llegado, gracias a mi primo José Anahí, he hecho todo lo posible por llegar a este edad ejemplar, para refinar a las crías, este es un gallo chujito, vela, cortado, gracias, gracias José. Bueno, aquí está, como les digo, el 5077, un chujito, muchas gracias José, por ser este sueño realidad, una vez más te lo agradezco, aquí lo tenemos, aquí lo presentamos, José Anahí, Puerto Rico presente señores, aquí está, aquí le presento la polla también, este es chujito, la 51-57, también que acaba de llegar con el gallo, aquí la tenemos ya presente, esta es la polla, la 51-57, gracias a mi primo José Anahí, por ser realidad este sueño, así que señores, Puerto Rico presente, todo sueño se hace realidad, muchas gracias a todos.